Muy buenas a todos aquí Makoto Uchiha y en esta ocasión pues les traigo un nuevo vídeo de guerras que sé que les fascinan las guerras de alianza el último vídeo la verdad de guerras de alianza yo creo que les gustó bastante estuvo muy bien o sea creo que si fue una buena opción hacer los vídeos de esta nueva forma porque la verdad a mí sí más más fácil a ustedes les gusta más y pues todos felices no o sea qué más que decir y bueno en esta ocasión les traigo una guerra que va a estar muy complicada bueno no tan complicada o por lo menos para mí más o menos me pareció complicada así que va a estar muy interesante de ver así que sin más que decir los dejo con los combates entre global storm contra los pollos españoles que les había comentado que iba a ser una guerra bastante durita espero que les guste ya ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, ya estamos de regreso. No me era muy fácil mantenerlo con vida, pero lo logré más o menos con el equipo de Malair y pues ahí tenía un poquito más de ventaja porque podía parar muy bien al oponente, como ya notaron. Y sobreviví a mi común, pero con mi equipo secundario, pues ahí, ahí. Ya sé que solamente a mí se me ocurre utilizar equipos secundarios en guerras más o menos complicadas, ¿no? Pero muchas veces tengo que hacer los ataques así para ahorrar un poquito de tiempo y tener más tiempo para grabarles, muchachos. O sea, yo lo hago por ustedes. O sea, ustedes no saben que yo siempre pienso en ustedes. De corazón. Bueno, y vamos a ver, es que se me está yendo bastante. Vamos a ver los combates, como estuvieron. Un poquito de comentarios al respecto, ¿no? O sea, ya sé que los acaban de ver, pero quiero que los vean. Y el resultado fue que ganamos 329 contra 261. Fue una muy buena guerra. Como les digo, no sé, pollos españoles me suenan. No sé si tenga algo que ver con los cracks de España, pero yo veo españoles y ya creo que son de allá, ¿no? Igual yo también hablo español y no soy de allá, pero... Pero bueno, a ver, vamos a ver los detalles. Aquí están el botín de guerra. 329 no está mal para una guerra tan complicada como esta, ¿no? O sea, como les digo, era muy difícil mantener con vida al común. Y pues... Estuvo reñida. Ellos sí completaron sus ataques, nosotros nos faltaron dos. Qué triste al respecto. Pero bueno. También, pues... Pues ahí pueden ver los... Las estadísticas. Quedamos... Uff... 10 ataques perdidos por nuestra parte. Les digo, estuvo complicado. Y... Por parte de ellos, 27. Ellos no tuvieron ataques restantes, nosotros dos. Aquí, pues, es donde se vio la mayor diferencia. Nosotros sacamos más ataques con tres monedas de guerra y ellos menos. Por eso ganamos, ¿no? O sea... Y ningún usuario de nuestro equipo tuvo o sacó las 15 monedas. Qué triste. Ellos sí, lo lograron. Pero, pues... Wow. Wow, 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 wow. Mis cinco ataques. Nadie me atacó. Muchas gracias. Se los agradezco. Porque... La verdad, me gusta ver más así, en limpio. No, creo que no, porque así ya no puedo comentar al respecto. Cierto, ¿por qué no me atacaron? ¿No ven que tengo que hacer un video? Tengo que decir, aquí defendí y pasó esto, ¿no? Cierto, cierto. Ellos no piensan en mí. O sea, tienen que atacar y más aparte, dejarse ganar. Aquí, pues, fueron esos dos ataques que perdí. ¿Qué perdí? Que perdí al común. A Lord Firesaur. O sea, yo pensé que eras invencible. Por Dios, ¿cómo pierdes? Perdió contra Lord Metal Saur. No sé por qué eso de llamarlos Lord... O sea, Lord Mersnake, ¿no? Lord Jenin. Pues, ahí está perdido Lord Firesaur. Y, pues, no estuvo tan mal. Estuvieron... Fáciles esos combates, pero... Era muy difícil que sobreviviera. Tenía que... Necesitaba un... ¿Cómo se llama? Un raro, ¿no? Un... Uno de oscuridad que matará a todos de un golpe como Barbatos. O sea, es lo más recomendable en estas guerras para atacar cuando toque oscuridad. Para defender, no. Pero para atacar, un Barbatos... Viene que ni pintado, ¿eh? O sea... Y, pues... No sé, ¿alguien me atacó o no? Nadie. Perdedores. No, no es cierto, no. No se crean, ¿eh? O sea... Yo sé que son muy buenos en el otro equipo. Como en todos, ¿no? Hay muy buenos y también puede haber uno que otro malillo. Aquí se ve el resultado. Tuve que utilizar Atrizar, mi segundo monstruo rankeado común. Aunque nada más tiene una runa de velocidad grupal alta. Pero... No le he querido poner otra porque... Sí tengo las runas ahorita para ponérselas. Tal vez deba de ponérselas, pero quiero poner ya runas más altas en mis rarezas. Aunque no he podido. Sinceramente he utilizado las runas más altas en mis monstruos más altos. Los monstruos que rankeo les pongo runas más altas. ¿Sí me entienden, no? Y bueno, pues así quedó esta guerra. Espero que les haya gustado. Y ya no quiero extenderme más con algo que ya... Ya, ya. Y bueno, pues ahí lo tienen. Veo que más de uno sacó aquí las 15 monedas. Me pareció ver. A ver, a ver, a ver. Vi uno, 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 uno. Sí, nada más uno sacó 15 monedas. Simonsu. Simonsu. Fue el que sacó 15 monedas. Aquí creo que solamente hubo de 14. Sí. Yo saqué 13. No estuvo tan mal. Y bueno, pues... Ahorita ha habido ciertos movimientos en Global Stomp. Y... Si quieren aplicar a la alianza, pues ya están viendo los requisitos, ¿no? Son guerras difíciles. Y... Hay que ser comunicativos con el equipo. Hablan en inglés. Y si no lo entienden, pues ese es un pequeño inconveniente. Por lo menos entenderlos como yo. Yo los entiendo bien. No hablo inglés, pero los entiendo bien. Así que me puedo más o menos comunicar con ellos. Así que... Los requisitos son monstruos 120 y más. O sea, que estén rankeados sus monstruos de todas las rarezas. Todos los elementos por lo menos al 120. Y runas de nivel 8 o más. Pero ya saben, si quieren aplicar, pues lo más conveniente es que sean... Unos cracks como yo. Y... 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 Los pueden aceptar en estos días. Yo creo que van a estar abiertas las puertas para cualquier integrante que... Que quiera unírselos. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, pueden seguirme en Facebook. Y... Si les gustó el video, pues... Dejar un like. Comentar o suscribirse. Y nos vemos en el siguiente. Chao.